Con acontecimientos como estos siempre tenemos que hacer valoraciones positivas. Ya estuvieron aquí hace 10 años y fue un acto multitudinario, al igual que ha sido este fin de semana. Pero quizás este fin de semana distinto y más entrañable. El vieja gloria del año pasado no se pudo celebrar y posiblemente en este rincón de la caldera de Tirajana mucha gente que hace más de 20 meses que no se veían pues se han dado cita. Se ha notado el movimiento y creo que también han escogido un espacio paradisiaco. Las vistas de la caldera de Tirajana, sus olivos, sus palmeras y el sonido de estas motos y la combinación de motos clásicas, motos antiguas y motos modernas pues han dado un espectáculo visual a los amantes de este mundo y también han dado movilidad, movimiento a la zona alta del municipio de Santa Lucía. Alcalde, en la rueda de prensa veíamos que como también usted es amante del mundo de las motos de que tiene esa Honda 70. ¿La ha traído a esta exposición? No, no. Esta mañana precisamente hacía como un mes que no la cogía. Esta mañana la cogí porque un vecino mayor de Santa Lucía pidió hablar conmigo y me acerqué a su casa pero no, no la traje a la exposición porque no está a la altura de las que aquí se exponían. Tengo que arreglarla, tiene que estar mejor conservada pero es un regalo que me hicieron en su momento que siempre llevaré en el alma. Me encantan las Honda 70 y estoy muy contento con esa moto. Aquí en la zona alta del municipio, ¿cómo ha sentido la población pues todo este evento, el Viaja Gloria 2021? De manera muy positiva porque ha sido para los restaurantes y la oferta gastronómica y de productos locales ha sido muy positiva porque entiendo que se han vendido y ahora mismo los restaurantes están llenos y también ha despertado la curiosidad de los vecinos que ayer a la salida de misa se acercaban porque algunos no tenían conocimiento del evento y otros desconocían en qué consistía el evento pero siempre una valoración positiva cuando se hacen acontecimientos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por asistir al evento.